Y esta noche está para que nos vayamos de caricias Yo me muero por sentir caricias nuevas, 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 nuevas ¡Neme! Oye mi amor No te entusiasmes No te emociones Que esto es solo un vacile Ay, supe que yo te estoy gustando Y aunque también me gusta No gusto nada serio Quiero seguir sin compromiso Quiero besarte rico Y después ya un olvido Pero no quiero que Te vayas en película Y si tú quieres yo te doy caricias nuevas Pero no quiero que mañana un hombre pretenda controlar Y porque soy un tren sin freno del amor No quiero que se abueñe en mi corazón En verdad siento temor darte un besito Porque estás tan buena y quiero quedarme contigo Ay, 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 ay Pero no quiero que Te vayas en película Y si tú quieres yo te doy caricias nuevas Pero no quiero que mañana Que me pretenda controlar Ay, 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 ay ¿Cómo está mi gente a este lado? Los de allá atrás Y quiero ver a todo el bombo arriba ¡Una bulla! ¡Una bulla! Yo no sé qué es lo que tengo Y yo me muero por sentir caricias nuevas Que vayas en película Si tú quieres yo te doy caricias nuevas placas Pero no quiero que te vayas en película ¡Vamos! ¡Todo! Y yo me muero ¡Vamos! Que vayas en película Si tú quieres yo te doy caricias nuevas ¡Viva Sopra Viento! 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 Estar esta noche con ustedes Se preocupen Que eso ya viene Hace muchos años yo vine Y dije que volví Y gracias a Dios Hoy sábado de gloria Estoy volviendo a soplar viento